¿Me darías de beber? ¿Me escuchaste? ¿Tan mal estás? ¿Qué? ¿Tú, un judío? Pidiéndole un trago a una samaritana, a una mujer. Lo siento. Debe haber dicho, por favor. ¿Sabes que no es seguro que estés solo aquí? ¿Tampoco tú? ¿Por qué no has venido con otros? ¿Y por qué tan tarde en el día? ¿Las mujeres no vienen a los pozos durante la mañana? Sí, bueno. Ninguna quiere ser vista conmigo. Así que vengo al mediodía. Con este calor, como amablemente me has recordado. ¿Por qué no quieren ser vistas contigo? Larga historia. Bueno, aún quisiera algo de agua, si no te molesta. Me impresiona lo que una garganta seca puede hacer. ¿No estoy sucia para ti? ¿No te contaminará este jarrón? Quizás algunos de mi pueblo digan eso de las mujeres, pero yo no. ¿Sí? ¿Y tú qué dices? Digo que si supieras quién soy, tú me pedirías de beber. ¿En serio? Y te daría agua de vida. Daría. Excepto que no tienes cómo sacar el agua y este es un pozo profundo. Además, ¿qué necesitas de mí si tienes tu suministro de agua de vida? Es una larga historia. ¿El agua judía es mejor que el agua samaritana? Eso no es lo que dije. ¿Eres mejor que nuestro ancestro, Jacobo? ¿El que cavó este pozo? ¿Tu agua es mejor que la suya? Conozco a Jacob. Pero todos los que beben de esta agua tendrán sed otra vez. Y los que beben del agua que yo les doy, no tienen sed nunca más. No sería genial. El agua que yo doy se convertirá dentro de la persona en un manantial de agua, que les dará vida eterna. ¿De verdad? Sí, de verdad. Pruébalo. Primero, ve a llamar a tu esposo y regresa. Les mostraré a ambos. No tengo un esposo. Es cierto. Tuviste cinco esposos. Y el hombre con el que vives ahora no es tu esposo. Ah, ya veo. Eres un profeta. ¿Vienes a darme un sermón? No. Usualmente lo bueno de venir aquí sola es que puedo escapar a que me condenen. No vine a condenarte. Cometí errores. Demasiados. Pero son hombres como tú los que hacen imposible el que yo pueda hacer algo por eso. ¿Cómo? Nuestros ancestros adoraban en esta montaña, pero los judíos insistieron que Jerusalén era el único lugar para adorar. Dijeron eso porque el templo está ahí. Sí. Justo a donde no podemos ir. Estoy aquí para romper esas barreras. Y se avecinan tiempos en donde ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarás al Padre. Entonces, ¿a dónde se supone que iré cuando necesite de Dios? Nunca recibí nada de Dios, pero no podría agradecerle si lo recibiera. A cualquier lugar. Dios es espíritu. Y el tiempo se avecina y ya está aquí. No importará dónde adores, sino que lo hagas en espíritu y en verdad. Mente y corazón. Ese. Ese es el tipo de adoración que Él está buscando. No importará de dónde seas. O lo que hayas hecho. ¿Crees lo que acabo de decirte? Hasta que el Mesías llegue y explique todo esto. Y arregle este embrollo, incluyéndome. No confiaré en nadie más. Te equivocas. Cuando dices que nunca recibiste nada de Dios. Ese Mesías del que hablas, ese soy yo. El primero se llamaba Ramín. Eras una mujer de pureza, emocionada por casarse. ¿Qué? Pero no era un buen hombre. Él te lastimó y te hizo cuestionar el matrimonio. Incluso la práctica de tu fe. Ya basta. El segundo fue farsad. La noche de boda, su piel olía a naranjas. Y hasta este día, cada vez que ves naranjas en el mercado, te sientes culpable por dejarlo. Porque él fue el único hombre digno con el que estuviste. Pero no te sentiste digna. ¿Por qué haces esto? No me he presentado en público como al Mesías. Eres la primera. Sería bueno que me creyeras. No soy la persona indicada. Viní a Samaria solo para conocerte. ¿Crees que es un accidente que esté aquí en medio de la nada? Soy rechazada por todos. Lo sé. Pero no por el Mesías. ¿Y sabes todo eso? ¿Por qué tú eres el Cristo? Iré a decirle a todos. Contaba con eso. Espíritu y verdad. Espíritu y verdad. No será solo montañas o templos. Pronto. Solo el corazón. ¿Lo prometes? Lo prometo. Este hombre me dijo todo lo que he hecho. Tiene que ser el Cristo. ¡Oye, espera! ¡Tu agua! ¿Olvidaste tu...? ¡Vengan a ver al hombre que me dijo todo lo que hice! Rabino, trajimos comida. ¿Qué te gustaría? Ya tengo comida que no sabían que tenía. ¿Quién te trajo comida? ¡No avanzamos! Un momento te acuerdo. Uno. Tinha esto. Llegamos. Un momento. Gracias.